Otra noticia que tiene que ver, se puede decir, con imprudencias en la vía, ocurrió ayer en el barrio La Colina de la localidad de Suba, muy cerquita donde los estamos saludando ahorita, muy cerquita aquí al norte de Bogotá, un hombre de 70 años que estaba cometiendo imprudencias por la vía, fue detenido por la policía, por un auxiliar de policía que es indicada como Karen Camila Torres, una joven auxiliar de policía de tránsito, cuando lo detuvo empezó una discusión allí, entre todos ellos tenemos las imágenes, empezó una discusión entre la policía, entre el señor que estaba conduciendo, el señor de 70 años, y un señor adicional, un hombre de blanco que llegó a reclamarle a este señor, decía que era un homicida, le decía, le reclamaba el conductor, en ese momento el conductor del carro no supo qué decir, aceleró el carro y se llevó por delante al auxiliar de policía, escuchamos el momento que se vivió ayer en la colina. La calle Ahí se encuentra una persona en el carro blanco que está discutiendo Ahí en ese momento este hombre le reclama a la policía, a la policía así porque lo detuvo, acelera el carro y se la lleva por delante a esta joven auxiliar de policía que quedó, hay que decir, con graves lesiones y fue trasladada a un hospital para ser atendida, mientras que este señor luego de una persecución fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Fíjense, no, porque Fíjense, no, porque Fíjense, no, porque